Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión como están viendo estamos con una nueva promo semanal Que la semana pasada no subí, pero bueno pues ya regresó esta sección Que es muy apoyada por todos los suscriptores Así que bueno pues, vamos a comenzar con las dos promos de esta semana Que serán la de Sunboy, Love Skywars y Tony Gamer MC Así que bueno, vamos a empezar con la de Sunboy, Love Skywars Que bueno pues, como ven aquí está su banner que la verdad que está genial Me gustó el efecto que tiene acá de luz, los bloques de diamante de Minecraft Y aquí unos memes coloreados y su imagen de una animación de Minecraft Ahí estoy suscrito yo Aquí están sus canales suculentos Y bueno pues, como ven sus miniaturas son muy buenas Son muy buenas sus miniaturas Tiene Speed Art, su último video fue hace 5 horas Es muy activo Tiene Review de Texture Packs, Skywars, Skyblock Tiene Skywars, estudio y el núcleo de Minecraft Pizza, Spliff Es un nuevo otro, Diversity, también tiene series de esta Diversity La verdad yo estoy de Slenderman Es un Creepypasta al parecer Otro de Annabelle Especial 50 Subs Tiene mucho Minecraft Pero también tiene algunos videos diferentes Como estos de los Crepies Tiene un hack Uff, parte de Minecraft Premium Tiene Kid PvP Y su primer video fue hace 3 meses Así que bueno pues estos son Lo que podría decir de sus videos Sus videos están bien organizados Como ven tiene series de tutoriales Skywars, los Speed Arts Un Fairmerio y videos que le gustaron Que eso lo tienen todos Si no lo tienen bloqueado Y bueno vamos a ver su descripción Hola me llamo Zombo y este es mi canal Este canal está dedicado a gameplays, tutoriales y más Apóyame dándole un like a mis videos y suscribirte Aquí está su Skype Aquí están sus metas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 Sub ya llevo a 70 80, 90 y 100 Ya casi llega a la de 100 también Genial Lo pueden ayudar a que llegue a esa cantidad razonable Y la verdad que si es muy difícil llegar Pero con trabajo y tiempo Se llega Aquí no habla Pero bueno A ver vamos a ver su calidad de Videos Es de 360 Esta review No está mal Su calidad LOL Bueno tiene un modificador de voz que sigue gracioso Pero me gusta Me gusta Me gustó Los videos de Zomboi La verdad Así que bueno Este es el canal de Zomboi Si se quieren pasar Pues aquí está su canal Para que los vean Se ve muy bueno Yo ya estoy suscrito Aquí también tiene Otras redes sociales Que no les enseñé Pregúntame Ask O sea Ask Facebook Ole más Tuita Y mi página web Ok Así que bueno Pues pasamos Ahora sí Al siguiente canal Que es el de TonyGamerMC Suban Está genial TonyGamer Aquí Minecraft Su animación También me gustó mucho Yo ya estoy suscrito Es partner de Machinima Está bien organizado Su canal Tiene Su último video Fue hace de 3 días Nueva intro Su primer video Fue hace 3 semanas Sus miniaturas Me gustan Aunque no tiene En todos los videos Miniatura Pero bueno Pues como ven Aquí está su skin De De Este Wither Así que está bien Su primer video No tuvo miniatura Pero los demás sí Este Nos dice muy bien Pero bueno Este sí Sí me gustó A ver Ok Vamos a ver Su video De review De un server Dejo mi like Como ya saben Dejo like Al video que vea Esta es su intro Está muy bien La intro TonyGamer TonyGamer Revis de FlappyView Que dijo que le iba a poner Aquí está la IP del CR Por si les quieren pasar Así que bueno Su calidad de los videos Es de 720 Es de 720 Así que está Está genial En su calidad De los videos Ahora no está comentando Los videos Ya que está un poco enfermo Pero bueno Después ya que se le quita Se le baje Ya los comentará Como ven Sus videos están bien organizados Skywars TNT Run Escapa De la bestia Está genial Está bien organizado En debate Canales Acerca de Este canal Es para entretenerlos Hacerlos reír Pronto me crearé Facebook Todavía no tengo un horero Pero cuando tenga más Hacer lo haré Así que si les gusta Denle me gusta Y suscribanse Juegos que tal vez subiré Aquí están Rayman Legends Game de Ticom Broforce Pokémon Rero Etcétera Aquí están todos Dice Soy mexicano Metas Aquí está Ya he suscripto Ya llegó 50, 90 y 100 Ok Las metas están muy bien Y dice Bueno esta es mi información Recuerda que dale like Y suscríbete Me ayudan A una cabeza De Wither Su Twitter Facebook Google Más Twitch Y Machinima Ella tiene 10 suscriptores Así que genial Llegó a su primer meta Que están sus reproducciones Así que bueno El canal es que recomienda El mío Así que pues Este es el canal De Tony Gamer en sí Y también el de Sonboy Que ya le he promocionado Así que bueno Los dos canales Estarán en la descripción No olviden de echarles Un vistazo Y si les gusta Pueden suscribirse Que les vendría genial Así que pues Sigan apoyando Esta serie Con su like Suscribiéndose Si quieren su promo Pues no olviden Comentarlo Así que bueno Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta el próximo Video gameplay O promo Quien sabe que será Adiós Chau